hola a todos soy jay simon productor musical y quiero agradecer a león fernández michael publicista y todo el equipo de la revista music is live por permitirme ser la portada de este mes de junio así que nada te invito a que vayas y veas el reportaje completo muchas gracias de antemano y bendiciones y